Hola, ¿qué tal? Este es UTV Noticias, soy Alberto Elénez y a continuación le presento un avance de la información más destacada acontecida hasta el momento. Se derrumba vivienda en la colonia Milenio 2000 en playas por deslizamiento de tierra. Recolección de basura empeorará si no se paga el predial, advierte alcalde. Tijuanaenses piden pronta solución. Catean Casa de la Libertad, donde construían un narcotúnel que no contaba con salida al ser descubierto. Balean a policías de Tijuana tras persecución que provocó choque y tráfico en la vía rápida oriente. Ambulancia Vuelca en la Rumorosa, iba a atender un incidente en esa zona. El movimiento continúa, no está muerto a pesar de la poca participación en marcha contra gasolinazo, dicen manifestantes. Todo esto y más le tendremos en punto de las 9 de la noche, así que acompáñenos en UTV Noticias.